El mar de Eduardo Galeano Diego, Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Covatlov, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos. Esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor, que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre, ayúdame a mirar.